Usted que es mayor de 65 años está en una población de mayor riesgo frente al calor extremo. Para evitar complicaciones siga las siguientes recomendaciones. Evite salir de casa entre las 11 y 17 horas y si es necesario hacerlo, utilice ropa ojalá de colores claro y liviana. Utilice factor solar sobre 50, sombrilla, anteojo oscuro y manténgase siempre hidratado con una botella de agua. Recuerde, por un verano seguro para disfrutar de su familia y mascota, cuídese del calor. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.